Consentida de RA, su montador Juan Montoya Participa con el número 6, Consentida de RA, 94 meses de edad, color castaño Certificado de Azocaba a su registro, 223.104 Una hija, Descarabajo, en flecha de la dinastía Abuelo materno, majestuoso Criador, William Yepes Arroyave Propietario, El Criadero RA, en Copacabana, Departamento de Antioquia Su montador, Juan Montoya Con el número 6, Consentida de RA Años Años En Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba. En Cuba, 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 en Cuba. Trochando, galopando, lo hizo muy bien en esta oportunidad, tanto en el 8, cuando debió confirmar su andar en la pista de resonancia. La yegua número 6 se declara con mucho gusto como la gran campeona, trochadora galopera de esta feria exposición.